Buenas a todos y bienvenidos a tu ratito con Mari Pues mirad, ya es por el mediodía Hola Hoy he empezado el vlog un poquito tarde Porque esta mañana he estado super liada Quitando mantas Quitando ropa de invierno que aún nos quedaba De los niños, bueno de las camas, ya sabéis Y todo eso hay que lavarlo, hay que embolsarlo Y así que hoy empezamos el día un poquito tarde Pero bueno, yo estoy marcando la comida Mirad, esos son taquitos de cerdo Le he puesto medio pimiento rojo y le he puesto un buen manojo de judía verde Cortadita Y lo tengo todo ahí para que se selle Para que la carne se ponga doradita A mí me gusta dorarla Y ahora estoy pelando un par de zanahorias Para echarle también Pero tengo dudas, no sé si voy a hacer Esta carne con verduras, con arroz O con fideo No lo sé, estoy en dudas Ayer hice el ajachito Que os lo voy a enseñar En cuanto termine todo esto Porque me quiero duchar familia Que llevo toda la mañana haciendo cosas Se me está pegando el tiempo Y me quiero duchar porque Mirad que pelos Mirad que pelos Así que bueno Voy a poner esto en marcha Me voy a duchar Y enseguida vengo con vosotros Vale Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te ha pasado? Primero ven y cuéntanos. ¿Qué familia? Gracias por ver el video. Pero mira, se ha caído y se le ha reventado. Pero aparte fijaros que tiene también por aquí algún moratón. Viene, pues fijaros las piernas como la tiene. ¿Eh? Cuando yo era pequeño, perdón, cuando yo era pequeña, ¿sabes lo que me decía mi padre, Ale? Porque yo siempre me estaba cayendo. ¿Qué? Y mi padre me decía, Mari, tienes más mataduras que un burro viejo. No sé a qué se referiría, pero bueno, a eso se refiere. Así que venga, dime cuánto quieres, que vamos a ponerte cuánto quieres, Alejandro. Venga, a ver. ¿Cuánto te pongo, hijo? Hay que comer de todo, ¿eh? Tiene pimiento. Sí, pero están súper ricos porque he comprado unas especias nuevas, familia, que son especias de barbacoa. Yo no las he probado nunca. Pero las he echado aquí un poquito a ver qué tal. A ver cómo lo ves. ¿Así bien? Un poquito más. Venga. Mira, torradito. ¡Uh, qué bueno eso para mí! ¡Ay! Me encanta cuando está torradito, mirad. ¡Uy, familia, para mí esto es lo mejor! ¿Quieres un cachito de limón? No. Llévate tu tenedor, Alejandro. Llévate tu tenedor. Alicia. Voy a cogerlo torradito. Mientras que viene Alicia, voy a coger para mí. Todo lo que yo vea torradito, lo voy a coger. Así que mira, quería compartir con vosotros. Es que no os he enseñado la receta porque es que no tiene ningún misterio. He echado los taquitos de carne. Ven, que me vas a decir cuánto quieres. He echado los taquitos de carne. Mientras que se han ido dorando, yo he ido picando el pimiento, picando la zanahoria. ¿Y qué más le he echado de verdura? Pimiento, zanahoria y judía verde. Lo he ido echando mientras que se iba dorando. Lo he ido dando vueltas y luego al final un poco de tomate frito. Las especias que os voy a enseñar, mirad. Así, mamá, adiós. No, no, espérate, hija. Esta es de barbacoa. Alicia, que esto es muy poquito. A ver, ven. Es que Alicia, no quiero que salga Alicia porque hace mucha calor y está en Bragas y top. Y no quiero que salga. Esto es muy poquito. Te voy a poner un pelín más, un pelín. No, mamá, es que a mí no me gusta eso. Venga, la cara solo. A ver. Es que a mí no me gusta eso y por eso me pongo poco. Bueno, pues venga, ya está. Saluda por lo menos a la familia. Di buenos días. Buenos días. A ver, con más ánimo. Buenos días. Por favor. Pues mirad. ¡Ay, no! Que eso lo que te ha llevado era lo mío. Que era lo que estaba quemadito. ¡Ay, ay, ay! Que se me pasa y se me pasa. Espera, venga, mira. Yo te cojo de por aquí. Venga, mira. Tú me vas diciendo, ¿vale? Así. Un poquito más, hija. Que antes había... Te voy a echar un cachito de carne, aunque sea. Así. Hombre mía, que poquito come esta niña. Ya está. Venga, vale. Si quieres un trocito de limón ahí, ¿eh, Alicia? Es que a ella le gusta mucho el limoncito. ¿Dónde? Aquí, aquí está. Y yo estoy buscando aquí lo que está doradito. ¡Ah! Que por aquí encuentro un poquito. Mirad. Un poquito torradito. Me encanta. Mamá, ¿has visto la barbacoa? No, no. Esto ya lleva las especias de barbacoa que acabo de enseñar. Esto ya tiene que tener mucho gusto. Ala, mirad. 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 Mirad la que he liado. Mirad. Así que venga, voy a cortar y voy a poner la mesa bien. ¿De quién es eso? Y vamos a comer. Si vosotros estáis comiendo, que aprovechen. Mirad. Queda inaugurada la época de helados, ¿verdad, Alicia? Sí. ¿De qué es el tuyo? A ver. Menta y chocolate. De menta y chocolate. Del Mercadona. ¿Y el tuyo, Alejandro? De chocolate. Y de vainilla, ¿no? Esos son como los tipos Magnum, pero son de la marca del Mercadona, ¿verdad, hijo? Sí, son ninis. Y en un paquete vienen varios de chocolate. Chocolate con leche, con almendra, chocolate negro. Creo que vienen ocho. No, vienen doce. Doce vienen. Ah, pues entonces a lo mejor vienen tres de chocolate con leche, tres de chocolate negro, tres de almendra y tres de blanco, de chocolate blanco. Y Alicia, ¿el tuyo de 20 de chocolate te gusta, hija? Te encanta. Te encanta. Ala, pues venga, inaugurada la época de helados. Este es para mí, es mi momento. ¿Cómo está, Ali? Muy bueno. Buenísimo, familia, de verdad. Los helados de limón sin azúcar del Mercadona. Yo creo que son lo mejor. Para Alicia los de menta, ¿no? Y chocolate. Para mí estos... El verano pasado me cogí un bote así. De los grandes. Ella se va comiendo cucharadas un poquito. Y cuando se cansa, pues lo lleva a la nevera. Bueno, yo no me canso, pero como me lo hiciste. Hombre, que tampoco no se puede comer todo el bote, porque luego imagínate la barriga de cagarinas. Me comí a medio bote. No tanto. Lo dicho, el helado sin azúcar de limón del Mercadona es el mejor, familia. Me encanta. Buenísimo. Venga, que nos vamos de paseíto. Vamos a dar una vueltecita. Mira, era muy tonta porque no podía... Y dijo, ¿cómo se nos entera esto? Y ya estaba la pinzita. Por eso no se podía desenterrar. Pues eso, vamos a dar una vueltecita aquí al pueblecito de al lado que hemos quedado para tomar una cervecita. Vamos a ver. Que hace una calor tremenda. Luisa, ¿qué temperatura estamos? ¿Qué pone en el coche? 35 grados. Y son, ¿qué hora es? Las seis y media de la tarde. ¿Y en Calafey? En Calafey, no sé, cariño. Pero ahí en Tarragona no superaba los 31. El día que muchísima calor. El día que muchísima calor. Pero aquí esto es... Es otra temperatura. Ahí hay que adaptarse. Pero claro, cuesta. Cuesta mucho. Cuesta. Mira cómo sube la burbujita. Ya estamos en casita. Acabamos de llegar. Son las 9 y 10. Ya estoy por aquí. Voy a cerrar las contraventanas, familia. Voy a meter por aquí la manita, manita. Venga. ¡Ay! ¡Ay! Los inventos de la Mari. Estos son los inventos de la Mari. ¡Ey! Pero qué bien va, ¿eh? Ahora crema llenita para abajo. Y ala. Apañado. Pues lo dicho. Que acabamos de llegar. Vamos a ver si los niños se van duchando. Vale. Vamos a preparar la cenita. ¿Qué sí, Alicia? Sí. ¿Sí? ¿Tienes sueño? No. ¿No tienes sueñecito? No. ¿Y qué te pasa entonces? A ver, cuenta. No. No pasa nada. Pues, ¿qué va a pasar? Sabes que tengo calor. Calor. Mira, Alejandro. Hola. ¿Qué te cuentas, Alejandro? Cuéntanos algo. A ver. Estoy cansado y dolorido. Dolorido. Porque es que el pobre, mirad. En el brazo, que no os lo enseñó, pero en el brazo también tiene. Que antes visteis, mirad. Antes visteis la pierna, pero el brazo no. Y el brazo también tiene. Ahora a la duchita y a cenar y a relajarse un ratito y ya. Pues eso. Que mañana hay cole. Mañana no sé de clases. Mañana no sé de clases. ¿Cómo cuesta? Los domingos son los peores. Así que, bueno, venga. A ver, que se duche uno ahora y el otro después. Y enseguida ya estamos hechos. Venga, familia. Seguimos hablando. Familia. Mirad, familia. Estoy aquí cortando. Este corazoncito, que es súper chulo, porque quiero arreglar la chaquetita tejana de Alicia que os enseñé hace tiempo atrás. Que le había comprado una chaquetita, que era muy básica, muy sencillita, del Lidl. Y la verdad que como esta camiseta ya le queda pequeña, pues entonces he decidido que le voy a cortar este corazón tan chulo. A ver si lo saco y os lo voy a enseñar. Le voy a cortar este corazón tan chulo y se lo voy a poner en la chaqueta a la espalda. Ahora, la vamos a customizar y ya veréis que chulo. Va a pasar de ser una chaquetita simple, sencilla, a ser una chaquetita molona. Mirad. Esto luego lo perfilo todo mejor con la máquina de coser. Lo voy perfilando y luego con las tijeritas pues terminaré de cortar todo lo... Pero mirad que chulo es. Mirad. Mirad que chulo. ¿Veis? Esto estaba en una camisetita. ¿Veis? Se cambia esto de color. La camiseta era súper chula. Era de estas que se anudan así al ombliguito. Mirad. A ver. Si la saco. A ver cómo era la camisetita que yo me ubique. ¡Mari! Bueno. La camisetita más o menos venía siendo así. El corazoncito estaba aquí y esto pues se abrochaba en el nudito. Pero como ya le va pequeña, pues este corazón tan mono se lo voy a poner en la espalda de la chaqueta Alicia. Y mirad que chulada como queda. Entonces se va a quedar una chaqueta súper molona. Os doy esta idea también porque hay veces que tenemos camisetas súper chulas de los críos. Y a lo mejor luego pues tienen algo mejor. Una sudadera o una camiseta básica. Y fijaros. Un detalle así. Cómo marca la diferencia. Y es que os sale gratis. Únicamente lo cortáis con un poquito de espacio para por aquí pasar un pespunte por la máquina. El resto luego lo que sobre del pespunte lo cortáis bien. Y ya está. Y tenéis la chaqueta súper chula. Así que bueno, de momento lo tengo cortado como ahora es tarde ya. Dentro de nada voy a hacer la cena. Alicia se está duchando. Alejandro se va a duchar en breve. Mira Alicia está aquí. Entonces esto seguramente lo coseré mañana pero os lo enseñaré igualmente. ¿De acuerdo familia? Así que bueno. Una ideita para que la tengáis en cuenta. Y mirad. Familia, por aquí tenemos puesta la mesa. Hoy nos apetecía un poquito de pan con embutido. ¿Verdad cariño? Bueno, el ale está un poquito pachuchete porque le duelen mucho las raspaduras que se ha hecho familia. Y bueno, os enseño la mesa. Tenemos aquí un poquito de pan tostado de barra con aceite de oliva. Aquí tenemos mortadela que al ale y a mí nos encanta. Tenemos unas lonchitas de queso, un poquito de jamón. Tenemos aquí gazpachito. Gazpachito que no os he grabado la receta pero lo haré. Porque la verdad que ha salido buenísimo, buenísimo y súper económico. Tenemos también un poquito de bacon para Alicia. ¿Verdad cariño? Sí. ¿Cuánto te gusta a ti? Mucho. Muchísimo. Y tenemos también de postre unas uvitas. Así que bueno, pues esta va a ser nuestra mesita de hoy. A también deciros familia que os dejaré el proceso de cómo Alejandro y la mamá hicieron la modificación de la terraza. O sea, ¿te acuerdas Alejandro cuando pusimos el sombreado? Sí. Que lo pusimos entre los dos porque Alicia... Chicos, os quiero enseñar un vídeo que le envió a mi hermana. Porque Alicia estaba con la amiga. A ver, que Alicia estaba con la amiga. Madre mía, es que al final no os puedo explicar. La tarde que Alicia se fue con la amiga, Alejandro y yo estuvimos arreglando la terraza. ¿Verdad cariño? Y fue un poquito, nos costó un poquito de trabajo, ¿verdad? Pero a continuación os vamos a poner el proceso de cómo pusimos el sombreado. Que nos costó un poquito, pero lo hicimos, choca. Súper bien. ¡Ay! Adiós. 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 ¡Venga! Enseñanos el vídeo. No lo muevas tú, Ale Ponlo otra vez Que me parece que no lo hemos visto Venga, lo grabo otra vez Y tú no lo muevas Ya muevo yo Tú no lo muevas, ¿vale? Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿verdad, Alicia? Pues bueno, ahora sí A ver si los cojo a los dos Y qué deciros, familia, muchísimas gracias Muchísimas gracias y adiós Por ver este vídeo Sus queremos Chao Chao